Bueno, ahí vamos hasta el curado, por favor, voto secreto, Norita Rodríguez, adelante vamos. Buenas noches al trío, saludo también al coro, a Pobras Ocampos. Tú sabes que te vi en la oscuridad y con el sombrerito me dio una piel de gallina, me recordaste a Laercio, así que, y más todavía este ritmo, Dios mío, nos estará mirando desde el cielo. Laercio te extraño. Chicos, ritmo, alegría, color, bullicio, mucho de afro, me hizo acordar de mi vida, que la profe Natalia se va a acordar, a Belo Horizonte, Brasil, donde nos íbamos a estudiar lejísimos en bus para estudiar afro. Buenísimo, realmente me recordó a mi niñez esta coreografía. Música de Shakira, me recuerda al mundial, recuerda mucho, mucha vibra, mucha buena onda, mucha energía, mi nota secreta la van a saber después. Buena la coreografía porque este baile sí que es difícil de coreografiar y se notó el trabajo. Bueno, foto secreto, está la Escri. Adelante, señora Gauto, por favor. Bienvenidos al show. Y señores, saben de qué estoy hablando y cuando quiero que este piso sea entretenido, creo que Larissa sabe exactamente de qué se trata. Así es que siempre tiene un as bajo la manga, inclusive Jorge, mudo, también él, perjudica, me encanta y le pone onda en el baile, en el piso. Ahora, cuando a alguien se le ocurre darle una devolución fuerte, yo no sé por qué él siempre tiene una sonrisa. Eso nunca entendí. Nosotros siempre aceptamos las críticas del jurado y cuando nos califican mal o bien, a nosotros nos suma y queremos seguir mejorando siempre. No queremos tampoco así tipo de rivalidad con el jurado porque sabemos que ustedes son los que juzgan en el final del baile. Lo más importante es que estemos todos juntos. Bueno, vamos a ver, guarda que está el jurado en juiciamiento. 9 de Milba, 9 de Milba Gauto. 9 de Milba Gauto Calificación, del 1 de Jessica, 9. Siempre queremos llenar a Milba porque el jurado así, bien fuerte, al igual que todos los miembros del jurado. Hay una cosa, bailaron mucho mejor que Jessica y Kachare. No, 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 imposible, mira. Pero siempre le puso un 9 a usted y al año le puso 1. Son bailarines profesionales. Son educados, tienen proyección en serio y es una figura internacional. Y conste que decíamos nosotros, uh, lo ponen enfrente de Jessy, o sea, atrás de Jessy porque Jessy es una excelente bailarina. Excelente bailarina, pero muy mal educada. Con buenos padres que deberían, digo, poner un poco más de... Y hay un baile que va dedicado a uno de los miembros del jurado. Que ellos... Obvio que vamos a llegar. Bueno, vamos Raúl, por favor. Hasta ahora tenemos 9 de calificación, dale, por favor. Bueno, no es fácil lidiar con los genios, no es fácil ser padre de los genios. Los genios son lo que son y por eso descoyan. Jessica Torres tiene un genio dentro. Y eso le perdona todo. No podemos exigir que sea educada, que sea, este, un ejemplo, que todo lo haga bien. Ella tiene un talento innato y eso lo proyecta en el baile. Entonces... Who cares? Who cares? Who cares? A vos te importa? ¿A quién le importa? Está Larissa esperando. No, eso porque... Disculpame, es simplemente para complementar lo que dijiste. Pues ya está, ya se puede. Y además es un concepto que ayuda. Y nosotros como jueces tenemos que demostrar que por lo menos para algo estamos acá, ¿verdad? Que entendemos. Y eso va ligado a lo que quiero decir. Y eso va ligado a lo que quiero decir técnicamente, porque ustedes están comparando los bailes. El baile de Jessica Torres fue perfecto. Hay momentos mágicos. Este baile no fue perfecto, pero tuvo algo mágico. Que va a tener una nota también perfecta. ¿Por qué? Porque esta música de Shakira es la música del Mundial 2010, del cual vos fuiste la reina. Y gracias a eso aquí se generó algo que resulta ser un privilegio para este programa. Porque aquí está la reina del Mundial, del cual esa fue la música. Y vos estás acá bailando esa música, para nosotros es tu música. Sí, ¿sabes qué me la metí? Y te iba a decir, cuando nos dieron la música, me emocioné tanto que terminamos en dos días la coreografía. Y había un momento que me quedaba altamente colapsada en la música. Porque era como que me recordaba ese momento que viví. Y todos los viajes que hice, las cosas que me han pasado en mi carrera. Y lo que me va a seguir pasando. Y cómo crecí como persona y como profesional. Me ayudó muchísimo. Así mismo, y eso se nota, por eso mi calificación es un 10. Bien, 19 hasta ahora, más el secreto. Vamos por favor, Lili Álvarez con la calificación, adelante. Muy buenas noches chicos. Impecable mi amor tu pinta de hoy. Sí, no, impecable, impecable. Le corte tuyo y le corte tuyo. Sí, estamos iguales. Bueno, mucha personalidad de estos dos chicos. Lastimosamente les tocó bailar después de Jessica Torre. Una de las mejores. No, o sea, que no. Lo que pasa es que Jessica Torre cuando bailó era así todo un boom. Mira, yo te digo una cosa. Una cosa es ser bueno en el baile. Hay muchos bailarines que te acuerdas de tener carisma. Es diferente. Ella tiene carisma. Ella baila súper bien, pero nosotros superamos carisma. Por supuesto. Que tienen también carisma. Los dos, las dos parejas. La coreografía bien armada, acorde a la música. Para mí esta noche es... La picora y cuá, la carisma. Ay cuá, ya haré coa. Un nueve. Un nueve de Liliana, eh. Hasta ahora estamos bien. Carisma, justamente lo que a vos te falta, mi reina. 28 puntos, eh. Hasta ahora lo más alto porque falta la calificación del maestro Calderini. Por favor, adelante. Buenas noches, participantes. Ustedes estuvieron impecables. Bailaron muy bien lo que les puso el coreógrafo. Pero tengo que hablar de la coreografía. Perdón, Calderini, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo la...? Calderini, ¿cómo estuvo la boca del señor? ¿Se fijó en la boca? No, muy bien estuvieron. Ellos estuvieron impecables. ¿No puso la boca? No, 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 ellos estuvieron bien. Estuvieron en su lugar. Se ve lo que... Se le montó la coreografía, ellos estuvieron bien. ¿No tuvo boca orgásmica entonces? No, no, nada de boca orgásmica. Él lo hizo. Y Blas no tiene boca orgásmica. Pero no abusó nada con él. Perdón, a ver, esa boca que pone Blas. ¿Qué boca, Calderini? No, yo no quiero hablar de él. Quiero hablar de su trabajo en este caso. No, pero cuénteme, ¿no es una boca orgásmica la que tiene Blas? ¿Se le parece acá la de Pichita? La misma boca pone. Siempre me preguntan si era tu hermana esa. Bueno, sí, es mi hermana. Bueno, siempre maleducado. Yo no le falto el respeto a tu hermana. Yo tengo una hermana, señor. Tengo tres hermanas. Bueno, vamos a seguir acá. Tengo que hablar de la coreografía. ¿Tú más grande? Viste que acá todo es grande. No estoy para esa boludez. Vamos a dejar, vamos a ir a ver. Me parece correcto. Muy bien. La coreografía, a mí, ¿qué es la coreografía? Para que entiendan a la gente, no es solamente poner pasos de baile. Uno tiene que ser creativo. Aquí es donde el coreógrafo tiene que demostrar todo su talento. No es agarrar y mirar el video de Shakira y poner la secuencia de pasos que hizo ella. Perdón. Dejame un poquito todo. O sea, usando era, tiene que ser un poco más creativo. Me pareció una mezcla de ayer. No vi tanta coreografía. Ellos para mí es impecable, pero la coreografía no me gustó. O sea que de 10, para ellos impecable 5 y por la coreografía nada. 5 de Calderini, total de 32 puntos. De todas formas, lo más alto de la noche, 33, pero total, lo más alto, Eva, persona calculadora. Quique, 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 por favor. Quiero la próxima. O sea, obviamente, probablemente no vamos al duelo, ¿verdad? Pero por lo menos traigan el video para poner al mismo tiempo y que vean que ni un solo pasito hicieron el de Shakira y después el resto, nada. O sea, estás totalmente equivocado, Calderini. Es una coreografía básica, muy básica. Ellos pueden mucho más. Jorge puede más, Larisa puede más. Entonces, a eso me voy. Entonces, no me digas que hicieron igual al video de Shakira. Yo no dije igual. Sí, sí, sí. No, dije que usaron paso de la coreografía de ella. Sí, sí, sí. Un paso. Bueno, pero no importa. O sea, hay que usar la creatividad. Tu trabajo, vos tenés que reventar tu cabeza para trabajar, para tener los talentos acá. Vean, ¿sabes por qué te digo esto? Porque la gente en su casa te va a creer a vos, ¿entendés? Porque, ah, el jurado lo que dice es el jurado, ¿verdad? No, el coreógrafo debe defender su trabajo. Yo estoy defendiendo mi trabajo. Y la coreografía que hice no era copia de la de Shakira. Una partecita hice el coro porque todo el mundo debe de repente en su casa hacer algo igual. Nada más que eso. Por mí, y según a mi parecer, estás muy equivocado. Pero se respeta como se dice.